Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hany. Primero que todo, desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo. En el día de hoy vamos a ir a la tienda MLC a ver qué productos podemos encontrar. Ya que años anteriores, cuando no existían las MLC, que eran las tiendas Pulseauce, sustían las tiendas en esta fecha de fin de año con manzanas, turrones, uvas, sidra. Entonces, como ya existen las MLC, las que susten son esas. Vamos a ir a la tienda, a ver qué productos podemos encontrar. Es un abriguito porque los días están fríos. Voy a ir a la tienda más cercana, de aquí de mi casa, hace falta que no haya tanta cola. Porque esas tiendas se ponen, y más ahora en esta fecha. Les voy a ir grabando para que vean qué podemos encontrar en las tiendas MLC en Cuba. Sigan viendo el videito y nada, y nada, reales muy leyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a decidir ir caminando porque esta es la parada, y antes de esperar tantas veces... ¡Ah, mira, no puedo, pero esa no nos sirve yo creo! Entonces vamos a ir caminando. En la tienda MLC no hay mucho para comprar, no tenemos muchos MLC en la tarjeta, pero bueno, vamos a ver qué ofertas hay. Ahora, como decimos, salir caminando. Estamos cruzando el puente de La Liza. Es lo que divide La Liza de Marianao. Vamos a Marianao donde dicen que hay de todo. Marianao está rico. Marianao está rico. Marianao está rico. Marianao está rico. Hay de todo. Comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. Vamos a la luz. Tenemos agua, gente. Vamos a ver ahora. Este era un puente me encanta y lo que les enseñé allá atrás, ahorita fue la taberna que ahí era donde descansaban y tomaban los capitanes que venían de aquí a hacer negocios. Marianao está rico. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Esa cola cae de al frente. ¿Te miro esa cola? Creo que es para la tienda con dinero cubano. Esa tienda verde cae en la esquina. la sirena vamos a ver si hay cola vamos a ver aquí si hay cola no hay cola entonces que se puede por lo que veo no hay nada porque no hay cocina de aquí adentro es que creo que no es lo que estamos buscando que es uva, manzana, trucositos, cositas ricas mira ahí un pesito picadillo nada esperé encontrarme más cosas por fin de año pero no hay nada de lo que estaba buscando café frijoles lentejas los helados ay, a ver si hay helado no, no hay helado no hay nada picadillo ah, mira el queso 22, 35 mantequilla no hay nada canarias no, canarias no, no y nada bueno ya salimos ya no hay nada y queríamos ir a otra tienda pero empezaba a ver estaba viendo un poco y entonces al final nos quedamos con las ganas de haber comprado aquí y me pongo a pensar en aquel que no tiene MLC ni tiene familiar ni tiene el extranjero ni tiene como adquirirlo y es bien triste porque sin MLC no hay nada para celebrar el fin de año supongo que en la supongo no en la tienda que es por dinero cubano pesos cubanos tampoco lo hay entonces el que tenga la comidita del fin de año asegurada es porque es un afortunado y es porque tuvo que bajarse en la cola que el gobierno vendió viernes por núcleo o sea por libreta pero había que dormir en la cola y muchas personas no alcanzaron hubo personas que no no alcanzaron a comprar en lo que vendió el estado pero tienen familiares en el extranjero que esa es una de las vías que nos que nos suministra a nosotros los cubanos muchos familiares en el extranjero envían remesas envían combos y son muchas de las familias que viven gracias a eso las que no tengan familiar en el extranjero y no tienen como adquirir esos productos en el MLC es una pena de verdad esa es la realidad del cubano bueno y hasta aquí el videito de hoy espero que tengan unas felices fiestas es un poco complicado porque muchas familias están separadas muchos integrantes de las familias han ido a buscar un mejor futuro es complicado celebrar y que la celebración sea buena y sin ningún poquitico de tristeza en el corazón pero es lo que puedo desearles que tengan un feliz fin de año un próspero año nuevo y con mucha salud sobre todo un besito espero que me sigan que me agreguen un like que comenten si les gustó el video y que y que nada que los quiero ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!